¡Suscríbete! Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. En esta ocasión nos centraremos en el análisis de los factores que intervienen en el desarrollo de las distintas actividades del sector primario. Para poder llevar a cabo su análisis y estudio, hemos de tener en cuenta en primer lugar los factores que las condicionan y que en última instancia determinan su implantación en el territorio. En este vídeo hablaremos de dichos factores agrupados en dos bloques distintos. Por una parte, los llamados factores físicos o naturales, clima, suelo y relieve, y por otra, los llamados factores humanos. En primer lugar, hemos de considerar los factores físicos o naturales, puesto que ejercen una gran influencia en las distintas actividades agrarias. La influencia de estos factores se ha visto atenuada gracias a la aplicación de la tecnología, como veremos en el apartado siguiente. En cuanto a los factores físicos, destaca en primer lugar el clima. Estamos en un territorio en el que predomina el clima mediterráneo, y esta variedad climática impone unas duras condiciones medioambientales. En cuanto a las precipitaciones, hay que señalar que estas son irregulares y con periodos de intensa sequía estival. Respecto a las temperaturas, estas son elevadas en verano. Junto con la sequía también de esa época, ha supuesto la adaptación de los cultivos a unas condiciones ciertamente duras, desarrollándose en todo el espacio agrario bajo influencia del clima mediterráneo, lo que se conoce como la trilogía mediterránea, es decir, el cultivo de cereales, de vid y de olivo. El segundo de los factores físicos tiene que ver con los suelos. En el caso de España, nuestros suelos agrarios son de calidad mediocre, por lo que deben ser mejorados mediante la aplicación de abonos y fertilizantes. Además, muchos de ellos se encuentran sometidos a fuertes procesos de erosión. Entre las distintas variedades de suelos que podemos encontrar en nuestro país, los más aptos para las actividades agrícolas son los suelos arcillosos. El tercero de los factores físicos es el relieve. En el caso del relieve, hay dos elementos que afectan directamente las actividades agrarias. Por una parte, la altitud, que favorece la erosión, modifica las condiciones climáticas, haciendo aumentar las precipitaciones y descender las temperaturas, y dificulta en cualquier caso la mecanización. La disposición de heladeras y pendientes sería el segundo aspecto dentro del relieve que afecta al desarrollo de las actividades agrarias. Este factor afecta por una parte a la estabilidad de los suelos, influye en la circulación del agua y condiciona enormemente las distintas formas de laboreo. Los factores humanos representan las condiciones de tipo técnico, político, socioeconómico, que influyen en los distintos paisajes agrarios. En último término, son factores que determinan la distribución, la utilización, la planificación de las distintas actividades, de los usos que se practican en el espacio agrario. Entre los factores humanos podemos destacar, en primer lugar, la población. La población dedicada a las actividades agrarias ha ido descendiendo a lo largo de todo el siglo XX, de manera que se ha pasado de unos porcentajes cercanos al 70% de población activa dedicada a las actividades agrarias, a un 4% aproximadamente en la actualidad. Hay que decir que la distribución de la población agraria en el conjunto de España es muy desigual, de forma que encontramos comunidades autónomas con una baja población activa agraria y otras comunidades que cuentan con porcentajes de población activa mucho mayores. En definitiva, una desigual distribución originada por el éxodo rural, ese movimiento migratorio interno que prácticamente vació el campo español a mediados de la centuria pasada, generando como consecuencias más importantes el despoblamiento y el envejecimiento de la población de las zonas rurales. Otra característica de la población activa agraria es su escasa cualificación profesional, una circunstancia que ha ido mejorando sensiblemente desde las últimas décadas. El segundo de los factores humanos corresponde a la tecnología, entre cuyos avances podemos destacar en primer lugar la mecanización de las actividades agrarias, el uso de fertilizantes y abonos de origen químico, la utilización de productos citosanitarios en el control de plagas, la selección de semillas y de razas y, en último término, el uso eficiente y racional del agua a través de modernos sistemas de regadío. Todos estos avances han permitido una intensificación de las actividades agrarias con el consiguiente aumento del rendimiento de las explotaciones agrarias. El tercero de los factores corresponde a las medidas, a las distintas políticas que se han llevado a cabo en España en los dos últimos siglos. Antes de 1986, las políticas agrarias estuvieron protagonizadas en el siglo XIX por los procesos desamortizadores durante la dictadura, las políticas de colonización, de ampliación de regadíos y de concentración parcelaria hacia mediados del siglo XX y, desde 1986, con la entrada de España en la Unión Europea, la adaptación del sector agrario español a la política agraria común. El último de los factores humanos a destacar tiene que ver con el parcelario. En cuanto a las dimensiones de las parcelas, hay que señalar que en el campo español han predominado los valores extremos, es decir, por un lado, los latifundios, flotaciones de gran tamaño, superiores a las 10 hectáreas, y, en el extremo contrario, los minifundios, explotaciones de pequeño tamaño, incluso por debajo de una hectárea de superficie. Entre ambas se sitúa lo que se conoce como mesofundio, correspondería, por tanto, a explotaciones de un tamaño intermedio. En cuanto al régimen de tenencia, en España predomina el régimen de tenencia directo, aquel en el que empresario y propietario son la misma persona. La otra forma de tenencia, la indirecta, está compuesta por dos sistemas distintos. Por una parte, la parcería, un sistema de tenencia indirecta tradicional, cada vez menos utilizado, y por otra, el arrendamiento, sistema de tenencia indirecta en constante aumento. Los factores que intervienen en el espacio agrario determinan las actividades y el modo en que éstas se desarrollan en él. Es cierto que la influencia de los factores físicos se ha reducido gracias a la aplicación de toda una serie de innovaciones que, a lo largo del tiempo, se vienen desarrollando en el campo español. No obstante, los factores siguen siendo determinantes, siguen siendo importantes para entender las características del espacio agrario en España. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y os emplazo para otra entrega dedicada al sector primario en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!